Hoy vamos a instalar un calentador instantáneo de agua eléctrico o también conocido como rapiducha de la marca Solek de 3000 watts de potencia. Esta rapiducha contiene lo que es el niple de acero inoxidable de media pulgada, de media pulgada por media pulgada y trae unas empaquetaduras para colocarle tanto la salida de agua que tienes en tu baño y el otro colocarlo en la terma. Luego tenemos el cabezal de la ducha que es un material de PVC que también tiene un empaque para a la hora de instalarlo no colocarle el empaque y no hagan fugas de agua. Y aquí tenemos toda la ducha completa, toda completa. Ahí vemos que tiene un tornillito para poderle darle mantenimiento a la ducha cada cierto tiempo. También vemos que tiene un cable donde podemos adaptarlo a un enchufe chuco, un tomacorriente chuco. Si lo tenemos así también podemos cortar el cable para instalarlo directamente a la terma eléctrica como nosotros necesitemos y según el amperaje que requiera la ducha. Ya como ustedes saben para instalar esta ducha lo que se hace es dividirse la cantidad de wax por la cantidad de voltios que tienes en tu domicilio para sacar el amperaje que necesita tu ducha. Este conector va en la parte, aquí como les muestro, va en esa parte. Obvio que se la pone primero el empaque y luego se ajusta. Y la otra parte va hacia lo que se refiere al punto de salida. Y también tenemos acá lo que tenemos este interruptor que tiene dos posiciones. La posición cero donde consume 1500 wax y la posición dos donde calienta bastante el agua consumiendo los 3000 wax de potencia y haciendo que el agua salga hasta los 55 grados centígrados. Ahí colocamos luego acá en la parte delantera con lo que se coloca lo que es el cabezal de la ducha. Y posteriormente ya procederemos a instalarlo en el baño. Aquí trae, como les muestro, las especificaciones técnicas de esta ducha. Esta ducha normalmente bota 4 litros por minuto. O sea, tiene un buen flujo de agua. Y como ustedes les explico, en este caso les voy a explicar el paso a paso de cómo poder instalarlo. En este caso vamos a retirar una ducha anterior vieja. Cortamos el cable. Luego que hemos cortado el cable procederemos a pelarlo para poder utilizar la parte, como ustedes verán, aquí tenemos la línea, el neutro y el cable amarillo que es punto para tierra. Si tienes en tu domicilio puedes instalar el cable a tu pozo de tierra para tener una mejor protección para ti y para la ducha. Luego que hacemos este procedimiento, ya estamos listos y preparados para poder retirar la otra ducha. Aquí, como ustedes verán, lo primero que hacemos es bajar la térmica, bajar la palanca y retirar su protector para poder retirar esa ducha antigua, ducha de la mía marca Sole, pero ya está aún deteriorada, ya no funciona. Mejor vamos a cambiarla por otra nueva. Y para hacer esto es muy fácil, práctico y sencillo. Lo único que tiene que hacerse es retiramos con una llave francesa, retiramos todos los accesorios, el tubo de abasto de entrada del agua, el tubo de abasto, los accesorios donde sale la ducha de teléfono, donde sale el agua caliente. Eso podemos retirarlo con una llave francesa, una llave picoloro o con la mano si es que no está tan ajustado. Aquí tenemos el cable de la antigua ducha, la cual ya procederemos a destornillarlo para retirarlo. Siempre hay que bajar la térmica para no tener problemas de electrocución. Luego, como ustedes verán, esta ducha tiene en la parte inferior dos tornillitos y en la parte superior también dos tornillitos que hay que sacarlos para poder retirarle la tapa y de esa manera poder retirar esa ducha antigua para cambiarla por la nueva ducha, un poco más chica pero de la mía marca. Ahí con un destornillador estrella procedemos a retirar cada uno de los tornillos. Luego con la mano, lo que hacemos es con la mano jalarlo y retiramos la tapa. Como ustedes verán, ahí están los huequitos de los tornillos para que ustedes puedan observar. Esta es una ducha que desde que la han instalado no le han dado mantenimiento y por eso que se ha deteriorado rápidamente. Ahí tenemos la entrada de energía que entra y tienen todos los dispositivos de esta ducha que están prácticamente malogrados y en esa parte es donde se colocan los tornillos para poder hacer el ajuste correspondiente de la ducha. En la parte interna, en la parte baja tenemos dos huequitos. Inclusive tenemos un huequito adentro que también si queremos darle más seguridad lo podemos atornillar donde hay problema. Desajustamos los tornillos y luego que procedemos a sacar todos los tornillos que aseguran la ducha. Ya procederemos a retirar totalmente todo el cuerpo de la ducha con el cable del correspondiente. Ahí procederemos a instalar la nueva ducha. Al conector o al nipple de acero inoxidable de media por media le aplicamos teflón y pasamos a ponerlo en el punto del agua de salida de la ducha. Y lo ajustamos con la llave francesa que quede bien fijo. Luego procederemos a colocar el empaque porque tenemos una entrada hembra con rosca. El cual vamos a ajustarlo en la parte del nipple de media pulgada que ya hemos colocado. Bueno, ahí aseguramos bien con la mano y por si acaso con alguna llavecita picolor o francesa podemos darle un pequeño ajuste más para que nos quede más fijo. Luego procederemos a colocar ya lo que se refiere el cabezal de la ducha. Igual le colocamos un empaque que trae ya con una mallita para proteger de que el agua a veces trae alguna escor y alguna suciedad. Y de esta manera ya va quedando instalada la nueva Therma Sole de 3000 Wax. Procederemos a colocar lo que se refiere ya el cable de 14 AWG, más o menos de metro veinte que trae. Una vez que hemos instalado, ya procederemos, antes de subir la cuchilla, procederemos a abrir la llave para que corre el agua. De esta manera protegeremos que nuestras nuestras dos resistencias que trae la ducha interna no se quemen. Dejemos que corra un minuto el agua y luego ya procederemos, una vez que ocurre el agua, procederemos a colocar el cable de la ducha a la llave térmica para asegurarla fuertemente con el destornillador. Y como ustedes verán, ya hemos hecho que el agua corra, fluya, entonces ya procederemos a subir ahora sí la térmica para darle el correcto funcionamiento. Los invito a suscribirse al canal, compartir el contenido. Esta es una forma práctica de cómo hacer un cambio de cualquier rapiducha. Nunca olviden de poder dejar correr el agua para que la resistencia o resistencias que se entregan no puedan quemarse y pueda durarle un mejor tiempo. Conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.